un poco acerca de, justamente, Ana María, de esta ansiedad electoral que tenemos todos, porque todos la tenemos. Ahora, yo te pregunto, nosotros que somos venezolanos y hemos vivido procesos electorales en el pasado, no recuerdo tener esta ansiedad como la que quizás vivimos en otro momento, en otra época, no sé, cuando las elecciones con Capriles, tal vez algo similar, pero en esta oportunidad es diferente. ¿Qué crees tú que está pasando, Ana María? Sí, fíjate que, analizando un poco desde lejos, porque no estoy en suelo venezolano, y realmente quienes están pisando nuestra tierra tienen que tener una sensación totalmente diferente a la que nosotros podemos tener. Y fíjate que yo siento que lo que hay... Y eso es lo que nos ha hecho en este momento... Ajá. Ajá. ¿Me oye? Ok. ¿Ahora sí? Yo te veo perfecto. Sí, sí, sí. Yo te veo perfecto. Continúa, continúa. Ajá. Ajá. Fíjate que lo que yo siento que por eso es tan distinto este momento a todos los momentos pasados. Porque ha habido como un retomar nuestros verdaderos valores. Y hay un trabajo que ha hecho de base María Corina muy bien, porque María Corina era la loca, la que rechazaba, la que no negociaba sus valores. ¿Y qué es lo que ha pasado en Venezuela? En Venezuela ha venido como un resurgir de lo que significa la honestidad, el compromiso, el no negociar, el no quebrarme, que es lo que María Corina ha, si se quiere, sabido muy bien trabajar durante todos estos años. Entonces hay una esperanza diferente. Ya no es una esperanza en un proceso, es una esperanza que nos volvimos todos parte de esa esperanza. O sea, cuando María Corina habla de lo que ha ocurrido en cada pueblito. Y yo quiero hoy, sobre todo, hablar no del domingo, hablar del lunes. Porque psicológicamente, cuando tú me hablas de la ansiedad que genera el domingo, aquí lo más importante es entender que ya se ganó. Cuando María Corina habla que ya ganamos, es algo psicológico. Y ahí yo tengo que retomar un cuento anónimo, no sé si lo conoces, del elefante. Hay un cuento espectacular de cómo yo logro amaestrar al elefante de circo. Para yo poder tener un elefante de circo bien amaestrado, yo lo tengo que agarrar chiquitico y lo tengo que amarrar a una cadena muy, pero muy fuerte. Que haga que esa cadena, pues no, jamás ni nunca pueda, mientras está pequeño, pues soltarse. Pero cuando ese elefante crece, ese elefante sigue amarrado a esa cadena. Y todos nos decimos por qué sigue amarrado si es tan grande y la cadena es tan delgadita y tan chiquita. Sí, porque ese elefante perdió la esperanza. Y eso podemos hacer como una analogía con el pueblo venezolano. Nosotros por un tiempo bien largo perdimos la esperanza porque la oposición estuvo muy desarticulada, porque había una crisis de valores importantes, porque hubo una crisis de valores importantes. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Pues este unirnos en torno a valores, que creo que es el punto central de todo este trabajo que se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ese elefante ahora está unido, ese elefante comienza a sentir que tiene poder, que tiene fuerza, y es algo que no se puede entender, pero que se está viviendo. Porque generalmente hablamos que es una fuerza, que un arma o que una fuerza pública tiene... No, no. Es el pueblo venezolano que ya no tiene miedo. Entonces, comienza a ver, y por eso es que estamos con este nivel de ansiedad, pero es una ansiedad que está unida a una esperanza de no poderlo creer, de no poder creer que estemos viviendo esto. Y yo quiero decirte que, fíjate, la esperanza no es una fantasía. Porque algunos pueden ahora referir y decir, Ana María, la esperanza no. La esperanza psicológicamente no es una fantasía. La esperanza tiene que ver con hechos reales. No es un estado de ánimo, que también es importante eso. No es un estado de ánimo. Por eso el lunes, y por eso yo refiero de lo importante de cuidar nuestra esperanza, de protegerla, protegerla para el lunes, indistintamente del resultado. Ok. Porque indistintamente del resultado, mantenernos en esperanza es una de las vías para la verdadera salida de esta historia. Ana María. Y mantener una esperanza incluso aún más fuerte es el lunes. Así el resultado sea contrario. Sergio. Ok. Precisamente quería preguntarte, porque hay alguien aquí que incluso dice, yo me preparo para ambos escenarios, para luego no caer en depresión. ¿Eso está bien? Está perfecto. Porque eso te permite tener la sobriedad. Y fíjate, el triunfalismo hace que bioquímicamente tu cerebro no active el área de la neocorteza que tiene que ver con posibilidades de acción. Y la derrota es igual. Te activas, te inhibe áreas de tu cerebro que tienen que ver con la corteza prefrontal que te permite pensar, razonar, ver alternativas A, B, C, D, E, E, F. Que te permite ser resiliente. O sea, nosotros tenemos que buscar que esta esperanza que logró María Corina, porque hay que decirlo, o sea, de verdad que es una heroína, para mí es una Juana de Arcos de esta época. O sea, María Corina nos logró volver a conectar, logró que ese elefante se volviera a unir y se diera cuenta que la cadena es muy delgadita. Entonces, pero ¿qué tenemos ahora que hacer? Tenemos ahora ser resilientes, mantener viva esta esperanza, cuidarla, protegerla como sociedad. Protegerla como sociedad. Y protegerla implica, fíjate, no una actitud triunfalista, no una actitud derrota. El poder ver cuáles son las estrategias, el poder tener la tranquilidad y la serenidad, no estar desesperados, sino el saber que ya todo comienza a cambiar. Porque ya está cambiando. Y si eso lo activamos como sociedad, tanto adentro como afuera, y fíjate bien esto, porque afuera yo he notado que muchos venezolanos en el exterior, porque la salida del que se va tiene que ver con un proceso de desesperanza. O sea, el que se fue, perdió las esperanzas, por eso se fue. Entonces, es muy duro el que está afuera, pero es volver a retomar la esperanza. Ahora, Ana María, comenzamos, amigas y amigos, con Ana María Shaw, quien es psicóloga, y estamos hablando un poco acerca de este tema de la ansiedad. Yo te pregunto, tú como profesional de la psicología, sí, efectivamente, se ha despertado esa esperanza y es por eso que está esta ansiedad, porque ya tenemos un camino recorrido, ya sabemos cómo ha ocurrido todo lo que hemos vivido en Venezuela, las trampas que existen y dicen por aquí, por allá, por el otro lado, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo o cuál es, en todo caso, cuál es la recomendación que da, cuál es la recomendación que das tú a las personas para manejar esta ansiedad que tiene en estos momentos? Fíjate, a mí me gusta mucho, hay una autora que ya murió, que me dio clase en una época, se llama Elena Gupol. Ella hablaba de los fósforos, ella decía que nosotros, para mantenernos motivados y encendidos internamente, tenemos que tener siempre en nuestro bolsillo unos fósforos emocionales. Y todos los venezolanos, sobre todo los que están allá en Venezuela, vivieron momentos de mucha alegría, de mucho entusiasmo en la calle y sintieron el cambio en la calle. Entonces, una recomendación psicológica es decirle a toda esa gente, agarre todas esas experiencias y tenganla consigo mismo, dentro de su corazón. En el caso de nosotros que estamos afuera, tenga esas imágenes grabadas en su corazón. En el momento de la adversidad, esas imágenes y esa experiencia nos permite reconectarnos con nuestro propósito, con nuestro objetivo, con que sí es posible para poder ser resilientes. Esa es una forma de ante la adversidad y ante el cambio, ante la frustración, porque no sabemos el resultado, Sergio. Y si el resultado no es positivo, el lunes a primera hora es cuando más tenemos que estar apoyando a la gente para que esta esperanza no se pierda. Y si el resultado es positivo, también hay trabajo pendiente, porque seis meses de transición no son fáciles. Claro, esta actividad va a durar mucho tiempo, seis meses. Va a durar mucho tiempo. Entonces, yo siento que hay un punto central que tiene que ver con que se ha vivido algo muy hermoso y eso nadie te lo puede quitar. Entonces, atesóralo en tu corazón, por eso es analogía de esta autora que habla de como unos fósforos que cuando los necesites los enciendes y te den calor. Bueno, como esos fósforos. O sea, esa experiencia hermosa que todos hemos vivido desde lejos o la hemos vivido en carne propia. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el poder tener la paciencia, la calma. Sabemos por experiencia propia que no se van a dar resultados rápidamente. Sabemos que esto va a ser de madrugada. O sea, eso es una realidad. Entonces, no nos desesperemos. Asumamos, entender. O sea, ya conocemos al adversario. Muy bien. No esperes algo diferente. Y entonces, eso te ayuda incluso a mantener la calma, a no desesperarte. O sea, yo le diría a todos los venezolanos, olvídense que a las ocho de la noche va a haber resultado. Ojalá hubiese resultado. No. Eso va a ser de madrugada. A las tres de la mañana vamos a tener el primer informe. Generalmente ha sido así. Entonces, si ocurre a las ocho, ojalá que sea a las ocho. Pero si no ocurre a las ocho, manejémonos con calma. Y fíjense, yo hablo de calma. Calma significa que le digas a tu cerebro que si no hay una solución, o sea, si no es positivo este cambio, el día domingo va a haber un cambio posterior y va a haber alternativa A, alternativa B, alternativa C. Tu cerebro, cuando ve alternativa, se calma. ¿Qué es lo que ocurre? En un proceso electoral, generalmente hay una visión como dicotómica, como blanco-negro, ganador-perdedor, porque es así. Un proceso electoral es ganador-perdedor. Psicológicamente, para nosotros, eso genera muchísima ansiedad, porque es como vida-muerte. Y el objetivo es que tú no te conectes con ese esquema de vida-muerte, porque el lunes amaneces igual. Entonces, es simplemente decir, bueno, si esto no, si el resultado no es favorable, el lunes armamos una nueva estrategia y habrá alternativa A, B, C, D, E, F, y miles de opciones vamos a tener para este proceso de cambio que ya arrancó, que es importantísimo este tema. Lo vemos. Entonces, esa sería la recomendación básica que yo puedo dar a la audiencia. ¿Hay algún ejercicio, digamos, práctico, Ana María, que cualquiera de nosotros pueda hacer? Sí. No sé. Fíjate, las recomendaciones típicas que las puedes encontrar en la web, que tiene que ver con buscar fuentes oficiales. Es súper importante, porque ahorita los fake news están a la orden del día, hay diferentes, es horrible, es horrible. Y entonces, hay grupos incluso organizados, a mí me caza, hay uno que incluso opera aquí en Chile, que es un escolar, eso es una maravilla, por favor, síganlo, a mí me encanta el trabajo que ellos vienen haciendo, muy profesional. Entonces, existe hoy en día la manera para yo, como ciudadano común, poder seleccionar qué es lo que veo. El corazón se activa en función de lo que ve. Entonces, si yo quiero estar angustiada, voy a ver cualquier cosa que aparezca en la web, y obviamente voy a tener cualquier cosa, y con seguridad usted va a tener un nivel de ansiedad altísima, y va a necesitar algún tipo de analgésico. Totalmente. ¿Ok? Entonces, en cambio, si usted busca los entes, y por eso a mí me encanta, porque fíjate, estamos en una época de tecnología, sí, sí, pero es que lo formal prevalece, y lo formal tiene que ver con los periodistas serios que filtran la información, o sea, necesitamos de ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante? Por favor, ese día, solo conéctate con lo oficial, con esos periodistas que tú consideras que son confiables. Exactamente. Del resto, no veas Twitter, Twitter es terrible, es increíble Twitter, no veas Twitter, cuidado que ves en Instagram, o sea... Y TikTok, imagínate, no, te vuelves loco, totalmente. Te vuelves loco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mantener la calma, la seguridad. Si eres una persona de fe, la esperanza está muy unida a entender que hay un propósito, que esto va más allá. Cuando María Corina dice, es una lucha espiritual, yo como mujer cristiana, católica, también estoy de acuerdo. Entonces, bueno, rezar, meditar, o sea, cualquier cosa a nivel espiritual que pueda ayudarte a mantener la calma, eso también es válido, ¿ok? Y sobre todo ser intermitente. Fíjate, fíjate esto importante. ¿Cómo intermitente? El día domingo, ¿intermitente qué significa? El día domingo vamos a estar con una ansiedad este que se levanta el sol hasta que se acuesta y hasta la madrugada. Bueno, ser intermitente ¿qué significa? Me conecto con la realidad, con lo que está viviendo el país, media hora, me desconecto, pero como si me estuviese desenchufando, técnicamente desenchufando. Y busco hacer una actividad que no tenga nada que ver con eso. Leer un buen libro, pintar alguna pared, hacer alguna remuneración en mi casa, arreglar un clóset, o sea, cualquier cosa que me desconecte. O sea, que se pueda ir para la playa, que se vaya, pues. Sí. Y no se sienta culpable por no estar conectado todo el tiempo porque no me interesa el país. No, sí me interesa. Necesito cuidar mi salud. Punto. Y me voy a conectar intermitentemente. Está difícil. Voy a estar atenta. Eso está difícil, Ana María, pero bueno, es una... Bueno, tal vez en tu caso, tú tienes una profesión que te obliga a estar ahí. No, no, yo lo digo por mí, por supuesto. Yo sí tengo que estar conectado todo el día. Y gracias a Dios, yo he sabido manejar un poco ese tema de efectivamente tomar distancia en algunos momentos. Pero bueno, ya tengo muchos años en esto y ya uno sabe cómo lidiar con este tipo de cosas, aunque a veces también te abaten y yo también tengo mucha información que recibo de todos lados. Pero el ciudadano común, digámoslo así, la persona que no es periodista y que no tiene que trabajar en esto... Conexión intermitente. La conexión intermitente es sana. No es mala. Es buena. Y sobre todo en actividades físicas. ¿Por qué actividades físicas? Porque se activa un área de tu cerebro que no tiene nada que ver con la razón. Entonces, porque el estar conectado a la noticia activa un área de tu cerebro que tiene que ver con la razón. Empiezas a imaginar, a desarrollar hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, hacer alguna actividad física que implique armar un rompecabezas, cualquier actividad que implique actividad física, automáticamente desconecta esa área del cerebro que tiene que ver, que se conecta con la ansiedad. Entonces, esa sería la recomendación básica. Y bueno, y sobre todo, por favor, el lunes. El lunes es el día más importante. Más que el domingo. El lunes, cuando amanezca, el agarrar y poder... Porque la esperanza, fíjate, la esperanza es la fuerza que me permite ser resiliente. Yo no puedo ser resiliente si no tengo esperanza. Entonces, necesitamos, como pueblo, ser resilientes. Porque la resiliencia es lo único que nos va a permitir ver alternativas. Alternativas de solución cívicas. Entendiendo las alternativas de solución siempre dentro de los parámetros cívicos. Porque somos ciudadanos cívicos. Y dentro de los valores. Así es. Bien. Entonces, bendecido. Te agradezco muchísimo porque creo que son consejos que necesitamos acomodar lugar en estos momentos. Y ojalá nuestros amigos que nos están viendo nos hayan podido captar y ojalá los puedan adoptar. Sobre todo, no solamente el domingo, sino el lunes.